Les traigo otro video hablando sobre el desarrollo de mi juego de supervivencia. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre el escenario que tengo actualmente y los modelos 3D. En la tarjeta de la esquina y en la descripción dejo la lista de reproducción completa sobre este proyecto por si te interesa comenzar a ver desde el principio. No olvides dejar un like y suscribirte si no lo estás. El escenario lo estoy haciendo en Blender, por el momento no tiene nada visualmente interesante, es solo este espacio para poder andar y hacer pruebas, aunque a nivel técnico sé que tiene algunos detalles que pueden ser interesantes, por lo menos para un nerd como yo. Por ejemplo, el archivo de Blender lo arrastré directamente a la escena de Unity, y esto me permite, entre otras cosas, modificar el modelo 3D original en Blender, guardar los cambios y que esos cambios se apliquen automáticamente en Unity. Desde mi punto de vista, la clave para sacarle el máximo provecho a esto, es evitar en la medida de lo posible modificar el modelo en Unity. Por ejemplo, mover objetos aquí en Unity en lugar de hacerlo en Blender, cambiar los componentes o agregarle scripts, ya que esto va rompiendo de a poco la conexión con el modelo original, y puede llegar un momento en el que algunos cambios que hagamos en Blender dejen de aplicarse automáticamente. Y debido a esta necesidad de no modificar objetos en Unity, es que se me ocurrió crear un addon para Blender y otro para Unity, para ayudarme a importar los modelos de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, supongamos que por algún motivo quiero que esta montaña no produzca sombra. Aquí en Unity lo que se podría hacer es seleccionar el modelo de la montaña, y en mi inspector, este parámetro CastShadows, cambiarlo a Off. Esto me desactiva las sombras para ese modelo 3D en particular. El problema, como les decía, es que estamos introduciendo un cambio al modelo original de Blender. Esta marquita azul nos lo está diciendo, y esto es lo que quiero tratar de evitar a toda costa. Por lo menos para los modelos que en algún momento van a ser importantes. Si quiero desactivar la sombra de un modelo 3D específico, puedo hacerlo con la ayuda de mis addons. Voy a Blender, selecciono el modelo 3D, voy a la pestaña de mi addon y pulso desactivar sombras. Guardo los cambios, vuelvo a Unity y ahora ese modelo 3D específico no produce sombras. Pero Unity considera que el modelo 3D original es así, porque lo importó de esta forma. Usando mi addon puedo hacer un montón de otras cosas como agregar componentes, scripts específicos, o incluso setear propiedades y variables en esos scripts. Es una herramienta muy útil que voy a ir mejorando con el tiempo y seguramente la voy a usar en todos mis proyectos. Otra cosa con la que estoy experimentando es hacer que este modelo del césped se adhiera automáticamente a la tierra. Usando este modificador Shrink Wrap. Lo cual puede resultar bastante práctico como para cubrir fácilmente distintas zonas de césped. Aunque de momento en algunas partes produce malos resultados. Esto que estás viendo aquí son de momento todos los modelos 3D que he agregado al juego. Para ser completamente honesto, la parte artística se me hace muy cuesta arriba. Pero me pareció buena idea usar texturas de baja resolución. Son todas de 256 x 256 píxeles. Igual depende del mapeado UV de los modelos, es decir, cómo se distribuyen esos píxeles en el modelo 3D. Quizás haya que ajustarlas para que guarden alguna relación entre los distintos modelos y lograr algo que pueda ser considerado un estilo artístico. Tenemos un árbol. Esto de acá son ítems recolectables que se podrá tener en el inventario. En caso de que no se entienda es un tronco, una zanahoria, una manzana, una bellota, una piedra, una moneda de oro y un palo. Por aquí tenemos un cofre para guardar ítems. Una fogata que sería un elemento crafteable. Y por último este slime, el cual tiene una animación de salto cuando le damos a play. También hace ruiditos. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte para seguir este proyecto y nos vemos en el siguiente.